Hola, yo soy Rolando y quiero contarles que del 26 al 30 de diciembre estaremos en la Feria de Cali, en los diferentes puntos donde estarán los medios de comunicación como el Hotel Inter, la Torre de Cali y entre otros. Si eres artista y quieres estar con nosotros en entrevistas y mostrando tu video, pues escríbenos a este número de WhatsApp desde ya para estar con nosotros en la Feria de Cali. ¡Viva la Radio TV! ¡Nos vemos allí!